¡Vámonos, pibes! 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 La realidad supera mis sentimientos ¡Vámonos, pibes! 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 Ella erigió el camino de ser tu amante Aunque en mi corazón niegue la verdad La realidad supera mis sentimientos No puedo ser amigo de mi rival Ella sueña en voz alta y dice tu nombre Suspirando con aire de intimidad Y me encanta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un orcal Lamentablemente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y ella mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Pólvate como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Porque yo fui a mí y yo te pertenece Pero no te pides demasiado Otra vez Música Yo quiero saber por qué conmigo estás Tan resentido Música Eras mi chica, vos lo sabías y le caías Te daba igual Y ahora serás mi enemigo Música Yo quiero saber por qué conmigo estás Tan resentido Música Era mi chica, vos lo sabías y le caías Te daba igual Y ahora serás mi enemigo Música Llévate aquí, la tienes Que con un moño te la regaló Ahora eres mi enemigo Y así la guerra yo te declaró Llévate aquí, la tienes Que con un moño te la regaló Ahora eres mi enemigo Y así la guerra yo te declaró Música Sufre por hacerte policía Música No, no lo puedo creer Música Vos ya no sos el mago Ya no sos el atorrante Música Al que los pibes Lo llamaban el picante Música Ahora te llamaban botón Ya no estás con tus amigos Y en la esquina te nadaba De colenta, de malejo y de matón Y solo eras un botón Música Y solo eras un botón Música Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Música Música Vos sos un botón Música Nunca vi un policía Música Tan amargo como vos Música Cuando ibas a la cancha Parabas con la hinchada Y tomabas vino blanco Música Y ahora patrullas la ciudad Si vas a la cancha Vas en un celular Música Y a tus amigos Andas arrestando Música Sos el policía del comando Música Música Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Música Vos sos un botón Música Nunca vi un policía Tan amargo como vos Música Más lo loco, más loco Y de una gratis Del telito récord Pura cumbia y chica Música Con novia carres al pata A los piques de la cuna Se los chupa por su plata Y cuando vamos a bailar Hay que salir de escondida Porque se quiere volar O decir que no es así Pero estás al pato loco Y te lo tengo que decir Y aunque te tiras sin lozar Los piques de la corren loco Y te la vamos a cortar Tú novia puta con mi pingo Se ahoga O no decís nada Porque sos un toga Tú novia puta con mi pingo Se ahoga O no decís nada Porque sos un toga Si no toma merda Ya sopla la bolsa Recataste el tiempo También lo bajas Con un toco de vodka Y patrilla de ribote Tú novia puta con mi pingo Se ahoga O no decís nada Porque sos un toga Tú novia puta con mi pingo Se ahoga O no decís nada Porque sos un toga Si no toma merda Ya sopla la bolsa Recataste el tiempo También lo bajas Con un toco de vodka Y patrilla de ribote Tú no decís nada No hay nada de hacerme Se entrega con cualquiera Si tiene algo que ofrecerle Ya estuvo presa Como quien comisaría Después de la última vez Creí que se rescataría Pero ahí la mentira De la ceja escomizada Anda rescatala Que en su mano está toda miada La otra vez me la crucé Y me dijo Si tenía alillo Le dije que no fumaba Y me dijo ¡Ponete pillo! Esas de los toga O no decís nada Si yo fuera vos La cago bien acachetada Y no es que a mí me gusten Las pibas caretas Pero esta ya está zarpada Si vos te pasa la feta Unos días está resarpada A los pibes de una esquina Se la chupa por filada Y cuando vamos a bailar Hay que salir a escondidas Porque se quiere colar Vos decís que no es así Pero está zarpando un loco Y te lo tengo que decir Aunque te quieras enojar Los pibes estamos de loco Y te la vamos a cortar Tú novia puta con mi pingo Se ahoga O no decís nada Porque sos un toga Tú novia puta con mi pingo Se ahoga O no decís nada Porque sos un toga Si no tomas merca Yo soplo a la bolsa Rescata Tintín Después lo bajas Con un poco de vodka Y pastillas de riposte Tú novia puta con mi pingo Se ahoga O no decís nada Porque sos un toga Tú novia puta con mi pingo Se ahoga O no decís nada Porque sos un toga Si no tomas merca Ya soplo a la bolsa Rescata Tintín También lo bajas Con un poco de vodka Y pastillas de riposte Él es cano ¿Y la piba? Se fue ¿Y la billetera? También se fue ¡Guami! ¡Está más gratis! Otra vez ¡Guami! ¡Bailalo! ¡Guacharrastrera, guacharrastrera En un descuido Me arrastra la billetera ¡Guacharrastrera, guacharrastrera! La otra noche Me arrastra sin las monedas ¡Bailalo! ¡Con sabor! ¡Guacharrastrera, guacharrastrera! En un descuido Me arrastra la billetera ¡Guacharrastrera, guacharrastrera! La otra noche Me arrastra sin las monedas ¡Guacharrastrera, guacharrastrera! En un descuido Me arrastra la billetera ¡Guacharrastrera, guacharrastrera! La otra noche Me arrastra sin las monedas ¡Guacharrastrera! Guacha rastrera, vos o cualquiera Tengo un vino, me arrastre a la bichetera Guacha rastrera, vos o cualquiera Tengo un vino, me arrastre a la bichetera Buenazo, simbale Sonido Guacha rastrera, guacha rastrera En un descuido me arrastre a la bichetera Guacha rastrera, guacha rastrera La otra noche me arrastre a la moneda Guacha rastrera, guacha rastrera En un descuido me arrastre a la bichetera Guacha rastrera, guacha rastrera La otra noche me arrastre a la moneda Desnudo Como Dios nos trajo al mundo Tratando De ganar esta batalla En un descuido me arrastre a la bichetera En un descuido me arrastre a la bichetera No creas que ya no me quedan balas ¡Lucharemos con la lengua! ¡Abriste guacha! Uno, dos y tres, el cuarto cuesta Tú me sigues insistiendo Apretándome los huevos Uno, dos y tres, el cuarto cuesta Tú me sigues insistiendo Y el diablo que aumenta ¡La más gratis! ¡La más gratis! Amanecido Te pasan a buscar La bagancia Para tomar En los pasillos de la villa Vos siempre, siempre estás Si pincha el bondi Saca y tirás Ese vago atorrante No se va a rescatar Si toma vino Es inmortal Porque Sos el varón 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 Para tomar Para tomar Los domingos en la cancha De los trapos de colgar Los giles corren Vos te plantás En los pasillos de la villa Vos siempre, siempre estás Si pincha el bondi Saca y tirás Ese vago atorrante No se va a rescatar Si toma vino Es inmortal Porque Sos el varón 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 Y otra vez Para los pibes ¡Llamaste a ti! Triste y solo yo me encuentro esperando el llamado Para ver si el abogado me puede sacar de acá Yo sé bien que en el abogado mi causa muy bien está Pasan noches, pasan días, le pido a la virgencita Que en la próxima visita pueda ver a mi mamá Para poder explicarle lo que no puedo explicar Y ahora si no ando ganando, estoy en cana, no ven, he perdido Nadie me viene a visitar, no ha venido mi mujer Mucho menos mis amigos, solo mi vieja ha venido Y ahora si no ando ganando, estoy en cana, no ven, he perdido Nadie me viene a visitar, no ha venido mi mujer Mucho menos mis amigos, solo mi vieja ha venido Con sentimiento Pura tumba y reja ¡Gracias por mí! ¡Gracias por ver el video! No puedo salir No puedo salir, ya no sé quién soy Tú me celas mucho, ya no te soporto Yo vestía muy bien, bella y sensual Unos jeans pegados y hasta mini falda ¿Qué te pasa? Me conociste así, si no me entiendes mejor Vete de mí No voy a cambiar, te lo digo aquí Mejor separados, vete ya de mí Yo era muy feliz Yo era muy feliz, y te conocí Intenté aguantarte, pero no fue así ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me conociste así, si no me entiendes mejor Vete de mí ¿Qué te pasa? Me conociste así, si no me entiendes mejor Vete de mí No voy a cambiar No voy a cambiar, te lo digo aquí Mejor separados, vete ya de mí Yo era muy feliz Yo era muy feliz, y te conocí Intenté aguantarte, pero no fue así ¿Qué te pasa? Me conociste así, si no me entiendes mejor Vete de mí Volvés Volvés Guampeame, pero no me dejes Perra traidora Te perdonamos todas ¿Para qué me hace llorar? ¿Si no ves cómo te quiero? ¿Para qué me hace sufrir? ¿Si no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había tomado Ni menos, de dolor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos, por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber feliz Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Para vos, mi amor Yo sé que estás escuchando Volvés Te perdonamos todas, eh ¿Para qué me hace llorar? Si no ves Si no ves ¿Cómo te quiero? ¿Para qué me hace sufrir? Si no ves ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había tomado Ni menos, de dolor Ni menos, de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos, por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber feliz Que sepan que hoy tomé Ni que hoy me emborraché Otra vez Guay, guay, guay ¡Voy tomar! ¡Voy tomar! ¡Voy tomar! ¡Tama' plati! ¡Voy tomar! ¡Voy tomar! Decí que te vas conmigo, mi amor Con menos Jonas yo todo te doy Ya me pelaste la billetera Ya me di cuenta sos una cualquiera Pero antes de irte te pido un favor Me llamo un poquito, un poquito mi amor Pero antes de irte te pido un favor Me llamo un poquito, un poquito mi amor Para abajo, para arriba, para abajo dale atrevida Para abajo, para arriba, para abajo dale bandida Para abajo, para arriba, para abajo dale atrevida Para abajo, para arriba, para abajo dale bandida ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!